Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español. Agarra tu bol de palomitas, si no, durante la intro ya sabes, al microondas porque se viene la explosión en la NBA dentro intro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Van For Three? ¿Para esos ocho clics? ¡Claro que sí! ¡Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy! Un vídeo en el que tenemos que hablar de la explosión que tenemos encima de la mesa. Uno, la jornada de la NBA, por supuesto hay que repasarla entera. Dos, hay que hablar de Jalen Green, hay que hablar de Houston Rockets y cuidadito, cuidadito Golden State, cuidadito Lakers, que vienen por detrás, que ya en el retrovisor están bien pegaditos ahí al culo del coche. Están ahí, están ahí. Y por supuesto, ojo, Adam Silver contando cositas de lo que va a ser el próximo All-Star. Madre de mi vida, lo vamos a tener de verdad. Te lo cuento en este vídeo, pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. Lo puedes hacer metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like, que me viene muy bien cuantos más likes al principio de cada vídeo, mucho mejor para seguir creciendo. Dicho esto, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Yo me voy a la pantalla pequeña porque lo importante es la jornada de la NBA. Venga, hombre, que estamos a domingo. Un besazo a todos, feliz domingo, disfruten del baloncesto y vamos con la jornada. 105-93, victoria de New York Knicks en el derbi contra Brooklyn and Nets. Cam Thomas, 19 puntos. Una canasta de Michael Bridges desde su campo, todo muy bonito, pero victoria para New York Knicks. Donde Vincenzo se fue hasta los 31 puntos. McBride, defensa, ataque. Funcionan los Knicks y falta Nunovi y falta Randle. Yo quiero ver a los Knicks al completo. De verdad que es que estoy deseando ver unos play-offs de los Knicks al completo. 107-109, victoria ahí en el final de partido. Este partido le vi yo ahí en directo. Gana Sacramento Kings en casa de Orlando Magic, que ya es complicado. Y bueno, hubo ahí un poquito de todo. La tuvo banquero al final con un tiro sobre la bocina para llevar el partido a la prórroga. O incluso creo que era triple ganar el partido. Pero hay una falta que si le toca, le empuja a Sachs un poquito a Darren Fox. Que si tal, un poquito de controversia. Pero victoria importante para Sacramento Kings. Domanta Sabonis, 21 puntos. 14 rebotes. 8 asistencias. Banquero se fue hasta los 22 puntos y 7 rebotes. 132-91. Atlanta gana en casa. A Charlo Hornets no hay mucho más que hablar, ¿vale? O sea, paliza. De John Temurray, 28 puntos. Miles Bridges, 27 puntos. 131-106. También paliza en San Antonio por parte de Phoenix Suns. Devin Booker, tremendo el partido de Booker. 32 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias. Víctor Wem Van Yama, 13 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Y alguna que otra cosita siempre nos deja algún detalle, alguna perla que te voy a poner después en vídeo. 147-119. Houston Rockets explota, amigos míos. Vamos a hablar mucho de Houston Rockets en este vídeo. Y llega el 50% de victorias. Derrotas, 35 victorias para ellos. Paliza en casa a Utah Jazz. Jalen Green, 41 puntos. También vamos a hablar mucho de Jalen Green y su final de temporada en este vídeo. 25 puntos para John Collins. 124-113. Al final se impuso Boston Celtics a Chicago Bulls en casa de los toros de Chicago. Jason Tatum, 26 puntos. Partidazo también de Derrick White. Demar de Rawson, 28 puntos. Con 9 asistencias, 57 victorias ya van camino de las 60. Boston Celtics, 112-109 victorias. Washington Wizards en casa, en DC, contra Toronto Raptors. Gary Trent se basta los 31 puntos. Denny Updia se basta los 22 puntos y 13 rebotes. Y en el último partido de la jornada, una nueva victoria. 50 victorias ya para Denver. Nuggets, 114-111 frente a Portland Trailblazers. Aaron Gordon, 22 puntos. 12 rebotes. Duop Riz, 24 puntos para él. Nos vamos directamente, ¿eh? Nos vamos directamente. Pues, hombre, nos vamos directamente a las noticias, a las cositas. A lo que yo siempre os tengo preparado. Me pongo un poquito más grande y vamos con ello. Me ha encantado este tuit de Gonzalo Vázquez respondiendo a Harwood Paroxims. Toma ya, HP Vázquez, de toda la vida. Nos dice, Monster win for the Kings on the road. Gran, monstruosa victoria de Sacramento en casa de Orlando Magic. Es más, nos dice Gonzalo Vázquez, dificilísimo ganar en Orlando. Atentos al dato. Solo tres equipos en el oeste lo han logrado este año. Timberwolves, Thunder y Kings. Si únicamente fuera por rivales en positivo, los Kings serían cuartos del oeste. La derrota de Orlando Magic devuelve a los Knicks a la cuarta plaza del este. ¿Cómo está el tío vivo aquí? Para arriba, para abajo, pim, pam, pum, de las posiciones tanto en el oeste como en el este. Vaya final de temporada tenemos. Por ejemplo, otra perlita que os traigo en vídeo. El esfuerzo que hace siempre Josh Hart. Por eso juega tanto y por eso, tonto y modo. Y los Knicks lo adoran. Y cuando estén uno villán, ni te cuento. Mira, rebote ofensivo. La saco. Triple de McBride, que está tremendo McBride. Vale, perfecto. ¿Bien? Esta es una. Pero es que estos son todos los intangibles que hace este hombre. Todo el trabajo sucio, ¿eh? Aquí le niego el rebote a Claxton. ¿Eh? Maravilloso. Seguimos. Di Vincenzo. Tal, vale. Tenemos a McBride. Vamos a ver cómo sigue la jugada. Jericho Sins para McBride. Una vez más. Se la tira. ¿Qué pasa? Rebote de Josh Hart. Canasta. Entrar rebote ofensivo de Josh Hart. Esto es Josh Hart. Una tras otra. Una tras otra. Rebote. Esfuerzo. Es maravilloso lo de Josh Hart para estos New York Knicks. Más perlitas. Claro que sí. La de Víctor Wembañama. Ahora tranquilos que vamos con el tema de Houston. El tema de la clasificación. Y el tema del All-Star. Acuérdense lo del All-Star. Porque tenemos bombazo, ¿eh? Vamos con Wembañama. A ver cómo defiendes tú, siendo el pivot rival, esto de Víctor Wembañama, que parece, no sé, Kyrie Irving. Venga, vamos a ello. Atentos, ¿eh? Entre las piernas. Tres veces. Otra vez el cambio de ritmo. Parece Luka Doncic, de hecho. Y al final, pues al final, pues por izquierda. Si es que esto es una locura defender. Esto, ¿cómo defiendes tú? Esto, maravilloso. La perla de Víctor. Alienígena. Wembañama. Venga, vamos con más cositas. Vamos con más cositas. Yo os traigo de todo en este domingo. Y nos vamos con los últimos cinco partidos de Jalen Green. Espectacular. Se queda corto. 34,4 puntos por partido. 7,4 rebotes. 3,2 asistencias. 56%. En tiros de campo y 50%. En triples, además, sin mirar. Porque tira a los Stephen Curry. Los está haciendo, ¿eh? En plan, uno o dos por partido. Tira. Me voy. ¿Eh? Me doy la vuelta y hasta luego. Y salgo corriendo. Vaya temporada. Final de temporada. Se está haciendo Jalen Green. Lo que se esperaba de él. Una superestrella. ¿Casualidad de que sea ahora Shinsengun? No lo sé. No lo sé. Eso habrá que analizarlo bien en Houston. Pero tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Lo de Jalen Green. Vamos con más de Jalen Green. Y vamos con Houston Rockets. Oye. Ya están aquí. Cuidadito, Warriors. Cuidadito, Lakers. Porque a ver si os vais a quedar incluso sin el play-in. Van camino, ¿eh? Van a la lucha. Van acelerando a tope. Van a 250 por hora. Porque es que de los últimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. De los últimos once han ganado diez. Houston Rockets. Y muchos de ellos, ya sabéis, desde hace ya una semana. Sin al Peren Sengun. Que podría incluso a lo mejor volver si llegan a meterse en play-in y play-offs. Eso está por ver. Pero, hombre, es que victoria tras victoria de Houston Rockets. Liderados, por supuesto, por la explosión ya anotadora y de liderazgo y de todo. Que ya era hora de Jalen Green. ¿Cómo está la clasificación, Adri? Bueno, pues atentos a cómo está la clasificación, ¿vale? Mira, 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 mira lo que tengo por aquí, ¿vale? Vamos a irnos. Esto es la conferencia este. Vamos a irnos a la conferencia oeste, ¿vale? Bien, mira. Atención. Phoenix Suns, 42-29. Sacramento Kings, 41-29. Dallas Mavericks, 41-29. Madre mía, cómo está. Cómo está el oeste. Lakers, 38-32. Y atención. Warriors, 36-33. Rockets, 35-35. A la caza y captura de una posición en el play-in Houston Rockets. Miedito. Cuidado que estamos temblando, ¿eh? Cuidado que estamos temblando. Ay, mi madre, cómo está el asunto. Ay, mi madre, cómo está el asunto en la clasificación de la NBA. Y ahora nos vamos directamente a lo de estar. ¡Bum! Aquí lo tenemos. Adam Silver. Ojito, ¿eh? Ojito con Adam Silver, ¿eh? Ahí está. En la CNN, en Televisión Nacional, con Charles Barkley. Y dice lo siguiente. Vamos a ver el partido de Estados Unidos contra el resto del mundo, contra el internacional. Creo que tal vez ya hayamos superado ese punto en el que vamos a jugar un partido verdaderamente competitivo. Adam Silver sobre el NBA All-Star Game. Vamos a mirar, vamos a ver ese Estados Unidos contra el resto del mundo, Estados Unidos contra el internacional. Por lo tanto, uno empieza ya a decir, oye, vamos allá, ¿no? Vamos con los nombres. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues en Gigantes del Básquet, por supuesto, nos dicen, oye, All-Star Game 2025 formato Estados Unidos contra el resto del mundo. Por lo tanto, Stephen Curry, Tyrese Halliburton, Jason Tatum, Kevin Durant, LeBron James, por ejemplo, contra Seiklios Alexander, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Joel Embiid, dependiendo de la nacionalidad de Joel Embiid. O pon a Joel Embiid, por ejemplo, por Halliburton y lo pones para el otro lado. Pero, madre mía, ¿verdad? O sea, sigue siendo un All-Star maravilloso. Ahora bien, yo aquí tengo que decir lo siguiente. Vamos a ver a Luka Doncic y a Nikola Jokic igual que el resto de All-Stars. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia? Que estén jugando juntos. O sea, que haya motivación de que por sus orígenes, oye, vamos a ganar a estos Yankees, ¿eh? Vamos a ganar a los de Estados Unidos, los de Estados Unidos van a tener la motivación de, eh, nosotros somos los mejores. O para eso está el Mundial, los Juegos Olímpicos, ¿no? No sé, pregunto, defendiendo a tu país, Seiklios a Canadá, tal, ¿no? El resto, a Serbia, Jokic, Doncic con Eslovenia. Digo, pregunto, o sea, yo creo, y no soy el único, ya he leído cositas, que no sé si es la mejor solución. Quizás el primer año, el segundo año, pueda medio funcionar porque se piquen un poco con el tema de la nacionalidad, pero no llega a ser muy diferente a lo que tenemos ahora mismo. Al final, ¿qué? Y si se lesiona jugando ese partido, o sea, ¿qué ganan? ¿Orgullo? ¿Orgullo de nosotros somos el resto del mundo y vamos a ganar a estos de Estados Unidos? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es la motivación para los jugadores al final esto? Cuidado, ¿no? Cuidado porque a mí tampoco me parece la mejor solución de todas. ¿Intriga? Sí. ¿Diferente? También. ¿La mejor solución? No lo creo. ¿Tú qué piensas? Abajo en comentarios, porque yo creo que Doncic y Jokic iban a jugar andando igual. O a lo mejor el primer año, como les gustará jugar juntos y tal y demostrar, pues a lo mejor sí. Pero luego ya esto se va a volver otra vez. Yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana. Mi idea. No sé si opinas lo mismo. Abajo en comentarios. Todo lo que quieras. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar por ahí. Por supuesto, ya sabéis que podéis contar conmigo en redes sociales. Instagram, arrobaadrilafiebre. En X estamos en Banfor3, por supuesto. Vídeos cortitos. En TikTok. En AdriBanfor3. NBA. Nos vemos mañana en el siguiente. Disfrutad el domingo. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete al canal! NBA.